No... ¡Hola a todos! ¡Hey, soy un gato! ¡Gato Bell! ¡Hey, soy un gato bell! A un nuevo día del día de hoy Son las 2 de la mañana Estoy comenzando el video de hoy Sí, yo oriqué bastante en el video anterior pero se me pasó la pena Bueno, no se me pasó la pena Hay que seguir adelante como decían algunos y quiero hacer una acotación que dejen de nombrar al Nicolás Como que él fuera el salvador del mundo Tienen que apoyarme a mí Que mi estudio es él, no va a venir a ayudarme Él no está aquí para que venga a ayudarme Así como para que me dé ánimo Y palmancita en la espalda A final de este semestre, no No lo metan a él Es como que Porque estás en una relación o porque no estás en una relación Tiene que ayudarte a tu pololo A hacer eso, es como no, y si no está al lado Vale callan, pacachay Así que les quiero presentar A una nueva integrante A una integrante de este nuevo show Que conozcan a Javiera Cabeza de gato Baja la chumita Javiera Miren, y tienen hermosos tatuajes No, la gente me va a reconocer La gente me va a reconocer Bueno, si ustedes quieren conocerla mejor Tienen que ir al portal A pedirle un autógrafo Sí, ya, preséntate a los niños Te voy a pegar Preséntate ¿Hola? ¿Ya? ¿Cuántos años tienes? Eso no se le propone nada más Pero yo soy una mujer damo Entonces Un damo Un damo Entonces cuesta ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 16 Ya, la verdad Los niños se van a emocionar 23 Ya, ahí sí 23 23 pero parece 16, ¿cierto? Sí ¿Le quieres mandar un saludo a tus nuevos fans? Un momento incómodo Sí, porque tienes que mandar un saludo a tus nuevos fans Le mando un saludo a mi bajo ¿A tu bajo? Sí, a mi bajo ¿Tocas bajo? Toco abajo ¿A qué más tocas? ¿Abajo? Mira, si tuviera mil pesos por cada vez que la gente me dice eso Sería ultra mega millonaria Ultra mega millonaria Y algún día nos vas a tocar el bajo ¿Quieres que te toque el bajo? Sí 13, 13 13, 13 Fue con amor, caché Bueno Le presento la cama de la Javi Son un cuarto para las 4 de la mañana Y quería hacerle un tecito bonito con amor de madre Con amor de abuelita De abuelita Y se me fue a la mierda Se me fue a la mierda Una vez que yo te quiero así que me lo voy a tomar igual Se suponía que esto iba dentro de aquí Se me fue a la mierda Voy a amanecer toda atragantada con hierbas extrañas pero no importa Adivinen qué tipo de hierba es Mira, creo que ya ocuparon mi cama Y como se destina así como Gracias Chumita, eso no es tuyo ¿Y tienes que colocarlo? Ya, ya, ¿qué estás haciendo? Vamos avanzando, ¿no? Sí, llevamos 6 horas ¿Qué estás intentando? ¿Qué estás intentando? Para que la niña pueda dormir tranquila Pero, pero, ¿tranquilita, abuelita? Tranquilita, bueno No me digas abuelita que vas a ser vieja Abuelita No, pero está con mucho cariño y amor Mucho cariño y amor ¿Llevo canetas acá? Sí, sí ¿Ve a mostrar el pasto que yo sé? A ver, ¿cuánto pasto he sacado? ¿Hay mucho pasto? Sí, sí, se ve como pasto ¿Viste? Sí, he avanzado Me he avanzado la letra Ahora no me voy a atragantar tanto Tanto no Menos Pero es muy difícil No, no puedes entender al principio Al principio Depende de muchas cosas Es depende de los acentos Depende de los países Sí, por ejemplo, no me gusta el francés El francés es muy raro para mí Es como, tengo que escuchar dos veces o tres veces Para que pueda entenderlo Para mí, el mejor inglés es el americano El segundo podría ser el francés Pero, ¿no? Sé de los escuelos No, ¡oh, no! O incluso el estadounidense En inglés, creo que es muy difícil Lo sé Lo sé Es muy diferente Tienen muchos escuelos diferentes escuelos, ¿sabes? Está girando ¡No! 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 ¡No te estoy entendiendo! Bueno, ahí está la Felipe Ahí está la Javi Camila, ¿tú? ¿Quieres que te presentes a tus fans? ¿Tu nuevo fan? ¡No! 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 Bueno, como te estaba diciendo La cultura es chilena ¡Ah! ¿Sigan hablando en inglés nomás? ¡No! ¡No! Ya, corto Olis a todos Eh... Ya La Majo me escribió ya Siempre empiezo tú Voy ¡Oh, Dios! ¡Tan niña! Olis ¿Qué? Si tengo potes La Majo llegó La Majo se ha convertido en chumita Y dormirá un día conmigo Tenemos planeado estudiar dos cosas Más que estudiar es uno nomás Y la otra es terminar un trabajo de la Majo Y mientras dos Personas son mejor que una, ¿sí? Dos, sí, se supone Se supone Y les quiero mostrar No están, no están los potes ¿Qué potes? Para echar las cosas ¿Esos? Ah, ahí están Les quiero mostrar Lo que está haciendo la Majo ¿Qué estás haciendo, Majo? Frutillas picadas Frutillas picadas Frutillas picadas ¿Y qué le echaste, Majo? Azúcar ¿Y qué más? ¿Azúcar? No, y tu amor y esa hueva Ah, mi amor y todo mi cariño Y todo azucarino Sí Y sudor de mi frente ¡Oh, qué difícil! ¿Cuánto sudaste en hacer eso? Sudaste en hacer... Y tengo un ron Omitalo, ¿no? Esta cuestión hay que botarla ¿O querés llevártela? Eso está bueno todavía ¿Cómo sabés que un ron está bueno o está malo? Esto es cuando vienen los chicos Si lo cierran bien, dura Yo no cacho No sé Pero sí, para el cumpleaños ¡Ah! ¡Ya! La Majo está de cumpleaños el próximo jueves ¿O no? Sí Concha tu madre Se fue noviembre Sí, prácticamente se fue noviembre Así que, para que la saluden Aunque es muy probable que diga Feliz cumpleaños, Majo El título del list Y eso Dilo chao a los niños, Majo Chao, niños Niños grandes Niños grandes Un máximo Si Dilo chao Daniel ¡Hoy no corté! ¡Gracias!